Ha sido increíble, Ángel. Hoy es un día muy duro para todos los guionistas y productores de televisión. Tienen que vivir sabiendo que nunca conseguirán hacer algo tan bueno. Es el fin de la ilusión por el trabajo. Yo solo espero que a los de las otras series no les guste tanto la idea que no puedan resistirse a copiarla. Pues la van a copiar, Ángel. Ya lo verás. Nadie puede resistirse a intentar emular a los más grandes. Ya, por eso me gustaría advertir a los que hacen las series de una cosa. No en todas las series queda bien que sus protagonistas se pongan a cantar cuando les dé la gana, ¿vale? Bueno, llegas un poco tarde, Ángel. Eso tendrías que haberlo dicho hace seis años. Y así no habríamos tenido que aguantar a Fran Perea canturreando uno más uno son siete. Ya, es verdad. Ni a Santa Justa Clan. Lo petaron ahí nomás. Pero todavía podría ser peor. O sea, imaginar que en Dexter, la serie esta de un asesino que mata a otros asesinos, les diese por pasarse los capítulos cantando. Sería raro. ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Quién eres? ¿Qué te he hecho? No te hagas el inocente. Mataste a un niño, lo descuartizaste y metiste sus trozos en una nevera. ¿Creí que era Pumares? Habrías sido un asesino igualmente. Hombre, ¿Pumares? Bueno, Pumares igual... Pero no lo era. Así que prepárate a pagar por lo que has hecho. ¡No! ¡No! ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Te clavaré mi navaja. Te aplastaré con mi nevera. Me degollarás con sus cuchillos. Me descuartizaré todos tus miembros. Y bailaré sobre tu tumba Y bailaré sobre tu tumba Este tío es Tatarumba Me va a matar cantando una rumba Ya no me suena el rumrum de su corazón Ya no me suena el rumrum Qué talento Es un derroche de talento este programa Tienes razón Ángel Hay momentos en los que cantar está fuera de lugar Y mientras las partidas han sido envuelto en celofán Es uno de ellos Exacto